Bueno, y hay una noticia que está ya por todas partes, es que William Smith ha ingresado en una clínica de rehabilitación para aprender a gestionar el estrés que le ha originado lo de la bofetada. Uf. Entonces... Tamara. Yo pensaría que habría entrado para gestionar el estrés que le provocó dar una bofetada. No, es el de después. Es el de después. Ah. Bueno. Vale. Claro. Bueno, no sé, no sé, o sea... Tú te metes. Que él se frustra mucho, ¿no?, porque dicen una cosa súper injusta sobre su mujer y eso le lleva a dar una bofetada, que creo que es una mala gestión del estrés, que no sé quién para juzgar, pero vamos, digo, entonces creo que... Es que a veces bajas el volumen en sitios que me quedo... Es que bajas el volumen en sitios donde me faltan frases. O sea, no, no, que comprendo la consecuencia, comprendo que la consecuencia... Es que todo el mundo se ha sorprendido mucho del tortazo que ha metido, ¿sabes?, a Chris Rock. Pero es que digo que igual, mirando, o sea, sí, es el momento en el que le das a alguien un tortazo, pues a lo mejor te lo replanteas. ¿Por qué ha dado a esa persona un tortazo? ¿Qué es lo que me ha llevado a tener eso? Es un poquito de terapia previa, ¿no? Yo creo que a lo mejor allí debería hacer un poco de hincapié.